Buenos días, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza, si es la primera vez que estás aquí Mira, hoy voy a ir a hacerme algo que yo he estado pensando hacerme hace demasiado tiempo Y es un lip filler y botox, pero el botox ya yo me lo había hecho antes Pero el lip filler yo me lo quiero hacer porque yo tengo 38 años y he perdido volumen en la parte de arriba de mi labio Voy a ir ahora para Modern Beauty Bar, eso es un lugar donde yo me hago las cejas Yo no sé si tú has visto cuando me he hecho las cejas que también lo he grabado Allí mismo me lo hago, pero esta vez voy a hacerme los labios y me voy a poner botox Así que voy para allá, el lugar me encanta tanto que yo voy a conducir, pero mi esposo realmente está conduciendo Una hora y 40 minutos queda de mi hogar, esto es en Lake Nona, esto es en Orlando, Florida Así que en la descripción dejo la información para el que le interese, ese lugar es súper ultra recomendado Acabamos de llegar y el pulso me está subiendo, pero eso a nadie le importa, ni a mí tampoco me debe de importar Ando con los niños y mi esposo, porque mi esposo también se va a hacer algo, él se va a poner botox Y pues venimos todos Me voy a hacer aquí un poco de firil porque tengo esto doblado Aquí otro poco para difuminar la pérdida de volumen que he tenido aquí Yo tengo 38 años y me van a hacer filler aquí y botox Así que esto va a ser la mega transformación, prepárate ¡Suscríbete! 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 Ya me hicieron el botox y tengo non-beam cream y se supone que no hable Y no me dolió nada Ahí, Isa, ya te hicieron un lado Este de acá, cuéntame ¿Cómo te sientes? Se sintió como si alguien me pellizcara con las uñas bien afiladas Y me quisiera sacar un cantito de carne ¿Como un bebé? ¿Como si un bebé te pinchara? Algo así Pero como fuerza Pero una uña más gruesa No sé cómo me veo Pero voy bien Casi me desmayo pero me salvé Y siento la boca súper numb ¿Oh sí? ¿Te sientes bien? Ok, eso es bueno ¿Ves lo que dice aquí? ¿Needs money for butter? Bueno, esta que está aquí Acaba de darse una mareada Me he ido por 20 segundos, ¿verdad? Sí, y regresaste y ya Y igual me dice que se me abrieron los ojos Tenía los ojos abiertos Como que te pusiste un poco visca Pero las pupilas se te pusieron grandes ¡Wow! Y de momento se pusieron las pupilas pequeñas Y despertaste ¡Wow! Pues me hicieron este lado Los cabios todavía no Pero este lado ahora vamos a ir Y se ve tan lindo ¡Wow! 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 Me estoy viendo por primera vez aquí Están bien hinchados No se asuste nadie Oh, me gusta Ok Me estoy tratando de comer esta banana Y me duele tanto Porque tengo Fueron tantas inyecciones que me pusieron Para que quede bien No son dos o tres nada más como uno ve Son un montón ¡Wow! ¡Wow! Y cuando me veo el labio me duele Como que estoy tocando todas las inyecciones que me pusieron Así que Si te lo vas a hacer Mejor Bebete un smoothie Como cena Almuerzo O desayuno Lo que sea cuando te lo hagas Porque Duele Pero Es soportable Y otra cosa es que están Un 25% más grande De como van a estar Así que Yo voy a estar documentando Vamos a ver Cómo amanecemos Mañana Hoy es el segundo día Después de El evento De ayer Y Anoche Tenía la boca tan gigante Que yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Se me puso como Así Yo dije a mi esposo ¡Wow! Pero hoy estoy Sintiéndome muy extraña Porque usualmente yo hago muchas cosas Pero lo he cogido suave Hoy he decidido no hacer nada de ejercicio Lo cual no había pasado hace mucho tiempo Porque Yo hago ejercicio 5 veces a la semana crossfit 5 veces a la semana gym regular Y usualmente hago uno o el otro El día libre del uno o el otro Y como que nunca llevo Excepto los domingos A tener un día libre realmente de ejercicio Y me siento bien extraña Pero Este Me encantó Como me veo El filler En el cachete El filler que me hicieron aquí Me gusta Me siento rara sin maquillaje Ella me dijo que no me debo de maquillar Pero yo sentí que me podía maquillar No me puse base Solamente tengo blush Y un poco de highlighter aquí No me quise usar brocha Este Que estén sucias Ni nada de eso Así que Porque la piel aún está abierta Y puede tener bacterias No puedo tener exposición al sol También otra cosa que hay que hacer Es que Cuando te bañas El agua tiene que estar Más fría que caliente No puedes hacerte ningún tipo de laser En la cara Hoy yo me fui A hacer laser Porque yo me hago el laser Para removerme los pelos De De las axilas Ya lo que me queda Es un tratamiento Ya no me queda nada De pelos Realmente No lo que están haciendo Es asegurándose De matar el vello El folículo Y pues Me tocaba aquí Aquí yo también me hago el laser Para retirar el cabello El vello Y aquí Y es Hoy no me lo hicieron Pero De lado Este Este es el perfil Como se ve De frente Me encanta Cuando me río La sonrisa Me cambió un poquito Antes Yo me Reía como que Un poco Menos femenina No sé Y entonces Ahora cuando me río Es como que Una sonrisa más Sutil Es como Esto aquí se te levanta Y entonces Cuando le di un besito A mi esposo Es como que No hay forma De que el labio se esconda Y me encanta Está brutal Y aquí abajo Ayer me tocaba Y aquí Se levantó En verdad que me siento Nueva Me siento súper bien Pero me gusta Me dio ese Contour Me siento rara Porque es diferente Me puse un sirinche Aquí Una jeringuilla Otra jeringuilla La distribuyeron Entre esta parte Y aquí Y otra jeringuilla Al otro lado La distribuyeron Entre esta parte Y aquí Para rellenar Este espacio Que tengo Yo tenía esto Más caído Antes Y al estirar Aquí arriba Y rellenarme Aquí Se ve súper bien Y los labios Tengo un poco De sangre En los labios Pero Se van a poner Más chiquitos Actualmente Están más grandes Realmente todavía Pero Este Me gusta Yo sé De momento Que como que Una jeringuilla Que fue lo que me puse En los labios A lo mejor fue mucho Yo estaba viendo fotos Y no consideré Que los labios De esas mujeres Eran más pequeños Que los míos Naturalmente Entonces Cuando me ponen Una jeringuilla A mí Se ve mucho más grande Que lo que yo vi en las fotos Con las cuales yo me compare Así que Si tú te vas a hacer Diffiller No consideres solamente El tamaño De cuánto se pusieron Si no consideras Cuán grandes son tus labios Actualmente Y pues nada Ya mañana Se supone que Baje la hinchazón Mañana se cumplen Las 48 horas Y ya mañana Vuelvo a hacer ejercicios En la tarde Hoy es el tercer día Es por la tarde Ya son las 5 y 52 Y así es como Me estoy viendo Me decidí maquillar Porque quiero ver Cómo se ve el efecto Completo Y estoy bien contenta Con el resultado Lo que hizo el filler Fue que me subió Los cachetes Que estaban caídos Aquí tenía unas comilleras Bien pronunciadas Y porque yo siempre He sido bien cachetona Entonces he notado Que aquí Ha mejorado Los labios Ya no están tan Rojos Aquí Que fue donde más Se me marcó No tengo nada Puesto en los labios No me puse nada Para que pueda ver Cómo están Han bajado Bastante Cuando sonrío No pierdo El labio de arriba Que era algo que me pasaba Estaba peleando mucho volumen Entonces De lado Mira cómo se ve Estoy bien contenta Con el resultado Vamos bien Yo creo que voy a grabar Un día más No sé Para que sigas viendo El progreso Pero yo creo que Ya estoy bastante Entonces el botox Todavía está haciendo efecto Cuando hago expresiones Están ahí Cuando sonrío Siento una presión Diferente aquí Porque tengo algo Que no tenía antes Pero se ve súper bonito Yo creo que así como lo hice Fue delicado Es donde lo voy a dejar No me voy a poner nada más Y estoy bien contenta Hasta el día de hoy Como se ve Hoy es el cuarto día Después de El procedimiento Que me hice Mira cómo están los labios Ya se está bajando Bastante La hinchazón Ya me estoy viendo Cómo Cómo me voy a quedar Y me duele todavía Un poco aquí Ya mañana te enseño Cómo sigo Pero así estoy En el día de hoy Y me siento súper contenta Con el resultado No me arrepiento De nada Hoy es domingo Creo que es el quinto día O el cuarto día Por primera vez Me puse lipstick Todavía tengo unos puntitos Un poco rojos aquí Pero me siento súper contenta Con cómo se ve Mira cuando me echa el pelo así Guau Disculpen la lluvia Está lloviendo Pero tenemos que terminar Esta parte ¿Verdad? Así que te voy a dar El final De mis resultados Ya han pasado Dos semanas Desde el día Que me lo hice Todo el procedimiento Facial Del cual no me arrepiento Me encanta Ya siento que es mío Siento que sané No me puse Lip gloss Intencionalmente Ay me pinté El pelo de rosa También Eso fue ayer Pero me voy a poner Lip gloss Y no me lo puse Para que vieras Los labios Cómo se ven Voy a buscar Una imagen de antes Y la voy a poner Al lado Para que lo vea Cuando me sonrío El labio de arriba Ya no sé Como que se esconde Como hacía antes Sino que tengo Como más volumen Voy a quedarme callada Voy a hacer las muecas Para que tú veas Cómo ha cambiado Y me encanta Las marcas En los labios Se me fueron Como A la semana Y dos días Finalmente Se me fueron Y el día Que me puse El lipstick Yo dije Oh wow Porque cuando tú Reciente lo haces No te puedes poner Ningún lipstick O lip gloss Que haya sido abierto Sino que tiene que ser Totalmente nuevo Porque estás Altamente expuesta A contraer una bacteria Y eso da miedo Algo que me ha sucedido Es que No llevo El labio de arriba Antes yo podía Ser así De lo más bien Pero Tengo como que Más labio abajo Y como que No llevo tan bien Pero Eso es algo Una curiosidad ¿Verdad? Pero Generalmente Se sienten como Medio duritos Pero carnosos A la vez Se siente muy natural Yo creo que Una Una jeringuilla Fue lo ideal Para mí Yo tenía los labios Ya un poco grandes Cuando me los hice O sea No eran pequeñitos Chiquititos Como muchas personas Pero yo simplemente Quería añadir ese look Glamuroso A mis labios Y creo que lo logré Dice La chica Que me atendió Jade Que El tiempo que dura Este filler En los labios Es Un año Algunas personas Le duran ocho meses Otras personas Le duran casi dos años Depende mucho De tu estilo de vida Si eres bien activa Si sudas mucho Si tienes mucho estrés Si no descansas bien Sabes Todas esas cosas Que se supone Que estén en su lugar Si no las tienes en su lugar Y no las estás haciendo bien Pues van a afectar Menos el ejercicio Porque eso es Es bueno Pero el estrés No dormir bien No comer bien Afecta El que se mantenga Por más tiempo Y te dure bastante Lo que te hiciste Otra cosa es La cara Vamos a hablar de la cara Yo Me hice Una jeringuilla En este lado Y otra jeringuilla En este otro lado Me pusieron Aquí En esta área de aquí Tengo Porque esta piel Pierde volumen Cuando uno gana edad Yo tengo 38 años Y yo definitivamente Había perdido volumen ahí Y me quise ir Aquí Una jeringuilla Y otra Porque fue lo que Ella me recomendó Y yo le creí Y créeme Que fue su mejor recomendación Y no me arrepiento Mira como se ve Cuando estoy de lado Mi perfil ahora se ve Como aquí Más pronunciado Y me encanta Y el otro lado Experiencias que tuve Que yo dije Oh wow La primera noche Cuando me hice Esto En los labios Estaban súper gigantes Tanto así que yo dije Wow Esto salió bien mal Pero no Fue simplemente Que yo ni me tomé foto Yo dije Oh Dios mío Que yo voy a hacer Estoy horrible Pero esa hinchazón Extrema Que tuve ese día Que parecía Una muñequita De las brax Ya se fue Al otro día Ya era bien notable La diferencia Y como a las A la semana y media Ya yo estaba bien Así que Yo tuve una muy buena experiencia Generalmente hablando Sacando del plano Que me desmayé Allí acostada Pero eso usualmente A mí me pasa No tiene que ver Con el procedimiento Específico que fue Yo soy muy fácil De desmayarme Así que Pero yo pensé más En que Quería verme bien bonita Y que no me iba a importar El dolor que tuviera que pasar Que yo sabía Que no era nada Fuera de lo normal Y lo hice Y estoy bien contenta De haberlo hecho Así que En total Ah y otra cosa Hablemos del botox Que yo me puse El botox Que yo me puse Me pusieron 50 unidades Mi preocupación mayor Era aquí Voy a ponerte una foto Por aquí Para que tú veas Como estaba antes Cuando yo hago Ejercicio de pesa Yo levanto así Como que Y esto aquí Se me marcaba Bien exagerado Y mira esto Para allá Cuando hago así Aquí Se redujo Una Una línea Bien grande Que yo tenía Este ojo Se me cerraba Más todavía Ahora está como Que más abierto Las cejas Pienso que se subieron Un poco Que me abrieron Los ojos Veo mejor Y El botox Dura Aproximadamente Unos 4 meses Yo te diría Que es lo que a mí Me dura el botox Y ya dentro De ese tiempo Vuelvo Algunas personas Esperan 6 meses Otras esperan 3 Es cuestión de Gustos personales Pero si me puse 50 unidades Yo cuando comencé A hacerme el botox Que ya llevaba tiempo Sin hacérmelo De esta vez Llevaba ya como Casi un año Sin habermelo hecho Yo empecé Haciéndome 25 unidades Y después volvía Y me retocaba Con más unidades Yo te recomiendo Que si tú te puedes Poner todas las unidades De una vez De botox Te las pongas Y no me puse Botox Específicamente Ellos utilizaron Otro producto nuevo Que duraba más Yo encontré Que tardó un poquito más En hacer la reacción De paralizarle el movimiento Pero Déjame buscar Cómo se llama Dice Port Pongo aquí el nombre De lo que utilizaron No fue botox Pero le decimos botox Porque esa es la marca Que conocemos Pero ya hay otras líneas Que son un poco más económicas Que duran Que duran un poco más Esta específicamente No sé Yo sentí que se tardó Un poquito Pero valió la pena Y cuando me lo vuelva a hacer Voy a utilizar La misma línea Que utilicé De botox Ok Pues nada Yo creo que este video Lo voy a dejar hasta aquí Estoy súper contenta Con los resultados Es un video que lo hice Para beneficio De aquellos que estaban Buscando información De cómo Cómo se siente Qué esperar Qué no esperar Los que están en esa duda Pues yo me hice Todo el paquete Me hice los labios Me hice los cachetes Aquí me rellené Y el botox El botox Ok Otras personas También se hacen La quijada aquí Eso yo no me lo hice Yo me siento muy feliz Con eso Me voy a quedar así No me voy a hacer nada más Estoy feliz con todo Lo que me hice en la cara Y mi cabello Y haciendo ejercicios Claro como siempre Pero yo espero Que este video Te haya gustado Hasta aquí voy a dejar Este video Te doy muchas gracias Por estar conmigo En un video más No olvides suscribirte Darle un like A este video Si te gustó Y nos vamos a ver En el próximo video Bye Chau